Saludos compitas, les saluda su compa Fran de Fútbol Tuber, noticias de Chivas al día de hoy. Compas, el próximo lunes, sorteito de Navidad, un jersey, espérate, te cuento. Te voy a regalar un jersey sub-23, esperemos que de un campeón sub-23 va a haber un jersey regalado en mi cuenta de Instagram. Cáiganle, Fútbol Tuber, les voy a regalar una jersey de un jugador sub-23, ¿no? Así que, para que estén atentos, ¿de quién? Todavía no, todavía no, espérense. El lunes habrá sorteo compitas, se gana o se pierda la final, habrá sorteo de un buen prospecto que hay ahí, que ya incluso proyectadito el primer equipo. Así que, Fútbol Tuber, mi cuenta de Instagram, cáiganle, porque ahí vamos a sortear un jerseycito, ¿no? De Navidad, ahí tranquilón, para ir empezando diciembre sabroso, ¿no? Bueno, vámonos compitas, a platicar el tema principal del video, ¿les parece? Ya luego tocamos otras noticias de Chivas, pero Puma. Puma jugará un papel muy importante para poder fichar al chicharito, ¿no? El compa chullazo, incluso se aventó transmisión en vivo y todo el pedo ayer en su canal de YouTube, pero Puma, un patrocinador importantísimo en el rebaño, que incluso ayudó a pagar el sueldo de Oribe Peralta en su momento, pues fungiría de la misma forma. Puma pondría lana para solventar y pagar el sueldo de Javier Hernández Balcazar, el chicharito. ¿Por qué? Porque, por supuesto, compas, el tema con el chicharito, una posible llegada a Chivas, el marketing y venta de playeras, por supuesto que pagaría, se pagaría solo, perdón. Claro que Puma le entraría al quite. A ver, si ya lo hizo con Oribe Peralta, que no lo haga con el hijo pródigo del chivas, ¿no? Se vende muy bien la novela, el marketing, la película, como quieran decirlo, de que se retire Chicharito en Chivas, de que venga y ya cierre su magnífica carrera, hay que decirlo de esa forma, compas, que le puedes reclamar a Chicharito de lo que hizo con su carrera. Sí, yo diría hubiera venido más joven, claro, por supuesto, ¿no? Pero, pues, el tema va así, se ha platicado así, lo dijo así chullazo, y tiene mucha lógica, tiene mucho sentido, pero al día de hoy obviamente no hay nada cerrado por chicha, pero muy importante el tema ahí de Javier Hernández, que Puma absorbería o ayudaría a pagar parte del sueldo para que venga un contrato más interesante y Chicharito se decante o termine por convencerse y venir al Guadalajara, ¿no? Ojo, la novela continuará, el tema se seguirá hablando, se seguirá diciendo, y obviamente, pues, ahorita es como más enfocarse en una liguilla, que en la cuestión de los rumores, el humazo y los fichajes, estoy de acuerdo con ustedes, pero el tema va así, vamos a ver en qué termina, como el chicharito lo dijo, no estoy cerca de ningún equipo del mundo, porque puede llegar a cualquier equipo del mundo, o sea, esa es otra realidad que hay con chicha, que como es un agente libre puede negociar con cualquier equipo del mundo, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo no estoy en ninguna posición de decir confirmado ni mucho menos, pero posibilidad de que llegue Javier, si, ayer dijo el compa Jesús, se interesa, pero pues puede interesarte mil jugadores, que lleguen es otro tema, ¿no? Ahora, final sub-23 compitas, ya está programado en el canal de YouTube de Chivas, más, no sé si sea solamente narración, o pasarán el juego como tal en Chivas, en el canal de Chivas. A las seis de la tarde hoy en el Estadio Acron es la ida entre Chivas y los Tigres sub-23, no hay más que jugar con todo, yo sí le pongo la ficha de campeón al Guadalajara sub-23, hay que demostrarlo en la cancha, por supuesto, pero es un equipazo, bien dirigidos por Pepe Meléndez, perdón, y hoy pueden llevarse una atractiva ventaja San Nicolás, porque se juega contra el líder, que no es poca cosa, o sea, Tigres trae muy buen equipo sub-23 también, entonces, yo, claro que con el corazón por delante apoyando al Guadalajara, pero también, insisto y repito, este sub-23 está reforzado, ya era un muy buen equipo, pero le mandaron piezas importantes del tapatío, y se hizo aún más fuerte, entonces, por eso yo le pongo la etiqueta de campeón ya, aunque, claro, compas, hay que demostrarlo en la cancha, pero un equipo grande, en todas sus categorías, tiene que tener esta etiqueta, y por supuesto, se la tenemos que poner a chivas, en el primer equipo, pues sí, me gustaría ponérsela como tal, pero aquí sí argumento el tema de la plantilla, ya saben, y en el primer equipo, ahí sí salimos un poco mal parados, es por eso que pudieras decir, es que choca tu discurso, bueno, te estoy explicando, el por qué, a este sí, y quizás al otro no, ¿verdad? o no, rotundamente no al primer equipo, pero, este sub-23, sí le pongo la etiqueta de favorito, que claro, a mostrarlo en la cancha, cuando la pelotita ruede, estoy completamente de acuerdo con ustedes, ¿no? Y, tenemos que hablar sobre, Guadalajara, hoy cierra preparación, hoy el Guadalajara, cierra preparación en Verde Valle, el día de mañana, se juega la ida, ante el conjunto de los Pumas, Chivas, con un chiquete recuperado, con el Tiba y el Piojo disponibles, con un Alexis Vega, con todavía aún más reposo, con un JJ Macías, que no estará disponible, hay que decirlo así, de ahí en más, salvo el Charal también, plantilla, disponible, tal ha recuperado, aunque portero de futbolito, pinta para, para ser el titular, pero Chivas, llega, diferente, para mi gusto, con otra forma, para enfrentar a Pumas, a como se jugó, en la última jornada, Chivas, obligadísimo, a ganar y calificar, eso de que, ahí veremos, está obligado, obligado, no hay más, ojo, que también Pumas, por supuesto, que llegará igual, y su afición pidiéndole, pero Chivas, tú tienes que, desde mañana, poner, las cartas, sobre la mesa, y, Pum, dar, dar, el golpetazo, a ver, a ver, como nos sorprenden, estos canijos, pero Guadalajara, compitas en Verde Valle, ha cerrado preparación, muy probablemente, desde que estoy grabando, ahorita, yo estoy grabando, hora de México, a las 12.48, ya terminarían, incluso quizás, ya están saliendo de Verde Valle, los jugadores, y, el video, lo cerramos con Alexis Vega, compas, que, pinta, para ser titular, el día de mañana, o de jodido, entrar de cambio, y la pregunta que voy, es, ¿apoyas o abucheas? La instancia, ya es eliminatoria, compas, no, ya no es la jornada 13, y no, ¿apoyas al güey? Entiendo el coraje, entiendo todo, pero a ver, va a jugar por Chivas el güey, veo la opinión de mi vida, lo pregunté en Twitter, yo si fuera de los güeyes, que a ver, tampoco va a entrar, y lo voy a ovacionar, pero tampoco lo voy a putear, ¿no? No, yo siempre lo dije, y no, no es Vega defenderlo, ella sabe mi postura, pero yo lo decía de Antuna, yo lo decía de Miguel Ponce, es más, del portero de futbolito, y están los en vivos previos, compas, ok, va a jugar, venga, que no haya guachada, que se rife, y todo bien, ¿cómo le voy a desear el mal? Si es perjudicar al equipo al que le voy, entonces, si ya va a jugar, y entiendo su enojo, compas, y que ya no iba a jugar, entiendo, pero ya va a estar en la cancha, de cambio, o de titular, yo sí creo que es, no gritarle aliento, pero es como, tampoco lo putees, ¿no? Hay gente que dice, que se lo va a putear, ok, pero, hay que estar conscientes, que sí, putea esa vega, pero le estás pegando un gancho, también, al mismo equipo, Vamos a, a ver qué onda, les mando un fuerte abrazo, cuídense un chingo, y que estén, bastante, pero bastante.